El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Se dice que al mal tiempo, buena cara. Y aunque no le guste al tamaulipeco, se tendrá que acoger a este dicho popular. Porque el COVID-19 va ganando terreno. Y en las últimas horas, el Estado elevó el número de contagios a 1,734. Y los fallecimientos a 104. Así que el encierro no se acaba. Y al paso que va a Tamaulipas, el regreso a la nueva normalidad, no se vislumbra. Al menos a corto plazo. Por lo pronto, se prolonga la jornada de sana distancia. En el caso de los burócratas, regresarán hasta el 15 de junio, tentativamente. Y la próxima semana, se realizarán las evaluaciones para determinar qué actividades no esenciales podrían comenzar a retomarse. La secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, dejó muy en claro que el responsable de la prolongación del aislamiento social es el ciudadano, que no ha permanecido en casa, que se ha olvidado del cubrebocas y de guardar su sana distancia. En esencia, la funcionaria estatal tiene algo de razón. Sin embargo, habría que abonar a la actitud del ciudadano de que le ganó el cansancio del encierro. Y la necesidad económica, porque en Tamaulipas el aislamiento social tiene más de dos meses. Los apoyos económicos y alimenticios no han fluido en tiempo y forma, ni de manera suficiente. Sin perder de vista que en esta contingencia jamás se logró garantizar el abastecimiento de agua para una buena higiene. Al contrario, hubo días que más de 300 colonias y fraccionamientos se quedaron sin el servicio. Así, pues ¿cuándo? Está usted informado.